Pilar, ¿por qué nos cuesta tanto afectarnos física y espiritualmente? Yo creo que porque nos convencieron de cosas que no somos. Cuando tu mamá te decía, ay, es que a ti se te cae todo, o te decía, por Dios que eres torpe, tu hermano es mucho más inteligente que tú, nos llenaron de frases de gente que tiene mucho poder emocional en nosotros. La primera habilidad importante, que es como la habilidad madre, es la aceptación. Y esa aceptación que no es aceptar, no es resignarse, no es decir, ay, es que yo ya no puedo hacer nada con esto. Tampoco aceptar es adaptarse y tampoco es tolerar. Esas configuraciones parece que dicen más de mí de lo que yo soy. Y uno cambia además, yo no soy la misma de la que era hace dos años atrás. Entonces, el cómo te vas escuchando y te vas autoobservando en tus pensamientos, en tu forma, cómo detectas una creencia y te ríes de ti y dices, ay, pero ¿por qué estoy pensando eso? Cómo yo me autoobservo para rediseñar lo que soy. Porque yo siempre parto de la base de que a nosotros nos programan como hasta los 20 años y después todo el resto de la vida es desprogramar eso. Y poder autoconocerme o estar en permanente conducta de autoobservación en este mundo tan loco en el que estamos es un ejercicio consciente y difícil de ejecutar. Y es entender que si hay algo que yo controlo, que ustedes controlan, y que tenemos la obligación de trabajarlo, que es la actitud con la cual yo vivo aquello que no puedo controlar. Eso es 100% mi elección. Ese es el gran poder de los seres humanos. Soy Pilar Sordo y esto es Mentes Expert.